Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Les damos la más cordial bienvenida, queridos hermanos A la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén A la celebración de esta Santa Misa Correspondiente al décimo séptimo domingo del tiempo ordinario En el que las lecturas nos hablan de la sabiduría divina Necesaria para conducirnos bien por este mundo Y saber elegir con buen discernimiento entre el bien y el mal Entre lo que nos conviene y lo que debemos desechar Nuestra reunión en verdad no tendrá sentido Si no hemos optado sabiamente por Cristo Si no estamos dispuestos a optar por Él Nuestro único absoluto, nuestro único Señor Optemos por lo más valioso, Cristo Jesús E iniciemos esta Santa Eucaristía Con el canto de entrada y de pie para recibir al Padre Javier Álvarez De la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada Quien preside la Santa Eucaristía Jóvenes que cantamos con alegría y con ilusión Con la llave encendida que un día prendió nuestro corazón Buscando un horizonte lleno de plenitud Asumiendo el gran reto que nos mata Jesús Asumiendo el gran reto que nos mata Jesús Rompiendo fronteras, juntando las manos Un solo ideal, un solo corazón Vamos anunciando a todos los reinos La buena noticia de Cristo es Señor La buena noticia de Cristo es Señor Rompiendo fronteras, juntando las manos Un solo ideal, un solo corazón Vamos anunciando a todos los pueblos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Muy queridos hermanos, celebramos con mucha alegría Este encuentro con el Señor Este momento de acción de gracias De la Iglesia a Jesucristo, el Salvador Que viene a ayudarnos a comprender cada día La fuerza de su resurrección, de su salvación Para cada uno de nosotros Hoy nos invita la palabra de Dios A reconocer la gran obra que hace Dios en el hombre Siendo capaces de hacernos hombres y mujeres nuevos Vamos a pedirle al Señor Que verdaderamente esa visión optimista que Dios nos da Ese tesoro escondido que nos hace descubrir Verdaderamente lo podamos vivir en nuestras vidas Vamos a celebrar esta Santa Eucaristía Con las siguientes intenciones Por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad y las redes sociales Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Israel en Jerusalén En agradecimiento a la Virgen del Perpetuo Socorro Por favor, concedido En acción de gracias por los 72 años de Henry Méndez Por la salud de Ana Isabel Ramírez de Roa Y Pedro Pablo Infante Y por el eterno descanso del presbitero Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Por Luis Manuel Pacheco Matos en su quinto día Y por John Chacón Estas son nuestras intenciones Que ponemos en las manos del Señor Y empezamos nuestra celebración Pidiéndole perdón a Dios Por nuestras faltas y pecados De un modo especial le pedimos Por las veces que no dejamos a Dios Hacer su obra en nosotros Nos reconocemos pecadores Pedimos perdón al Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria en la tierra paz, en la tierra paz. Mas a los hombres que ama el Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias por tu gloria inmensa. Señor, Hijo, unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el mundo, el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Dios, lo que quitas el mundo, el pecado del hombre, acoge, acoge, tú nuestras súplicas. Dios, porque estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Dios, porque tú solo el Señor, solo el Señor, solo el Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios, Padre, amén. En la gloria de Dios, Padre, amén. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, Protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros. Y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El hilo conductor del pensamiento de las lecturas bíblicas es la oposición entre lo transitorio y lo eterno. El libro de los reyes nos presenta el inicio del reinado de Salomón, el rey sabio, que antes que bienes y gloria, pide a Dios sabiduría para gobernar con justicia. Esta es la misma experiencia que refleja el salmista al decir que ama los mandatos del Señor porque le ayudan a vivir más que cualquier otro bien. Jesús nos dice que la verdadera sabiduría es la del que sabe despojarse para adquirir el nuevo modo de ver la realidad que trae el reino por él inaugurado. Este tesoro del reino está dentro de nosotros mismos, pues llevamos marcada la impronta de Dios y estamos destinados, como dice Pablo, a reproducir la imagen de su hijo, a reproducir la imagen de su hijo, despojándonos del hombre viejo. Escuchemos atentos. Por haberme pedido sabiduría Lectura del primer libro de los reyes Salomón. Salomón le respondió Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre Porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia Porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo Tan numeroso que es imposible contarlo Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón Para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo Por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos Sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido Tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Amo, Señor, tus mandamientos Yo amo, Señor, tus mandamientos A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata Yo amo, Señor, tus mandamientos Señor, que tu amor me consuele Conforme a las promesas que me has hecho Muestra mi ternura y viviré Porque en tu ley he puesto mi contento Yo amo, Señor, tus mandamientos Amo, Señor, los mandamientos Amo, Señor, tus mandamientos Más que el oro purísimo Por eso tus preceptos son mi guía Y odio toda mentira Yo amo, Señor, tus mandamientos Tus preceptos, Señor, son admirables Por eso yo los sigo La explicación de tu palabra Da luz y entendimiento a los sencillos Yo amo, Señor, tus mandamientos Yo amo, Señor, tus mandamientos Nos predestina para que reproduzcamos en nosotros mismos la imagen de su hijo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados por él Según su designio salvador En efecto, a quienes conoce de antemano Los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo A fin de que él sea el primogénito Entre muchos hermanos A quienes predestina los llama A quienes llama los justifica A quienes justifica los glorifica Palabra de Dios Tu palabra, Señor, es la verdad Tu palabra, Señor, es salvación Tu palabra, Señor, es salvación Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va Y vende cuanto tiene Y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa Va y vende cuanto tiene Y la compra También se parece el reino de los cielos A la red Que los pescadores echan en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red Los pescadores la sacan a la playa Y se sientan a escoger Los pescados Ponen los buenos en canastos Y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto Y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron Sí Entonces él les dijo Por eso Todo escriba instruido en las cosas del reino de Dios Es semejante al padre de familia Que va sacando de su tesoro Cosas nuevas Y cosas antiguas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos Hoy la palabra de Dios es hermosa y rica Tendríamos que empezar por la primera lectura Y preguntarnos ¿Qué hubiéramos ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros a Dios? Si nos hubiera dicho lo que le dijo Al rey Salomón 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 pídeme lo que quieras Y yo te lo daré ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? ¿Verdad? Tal vez La pregunta es buena Porque Nosotros pedimos muchas cosas Y está bien que las pidamos Porque es necesario Y es expresión de fe El que pide El que pide cree y confía En aquel que le va a conceder Pero en este caso En esta lectura Vemos que Salomón respondió con mucha astucia Con mucha inteligencia Respondió pidiendo Además Respondió con mucha solidaridad Generosidad hacia los demás Porque pidió algo Que no era justamente para él Sino para gobernar a su pueblo Pidió la sabiduría Para hacer el bien Para hacer el bien A los demás ¿Verdad? Que bueno Que bueno cuando las peticiones No son Encerradas en mi propio bien Sino que son Para el bien De los demás Para que lo bueno Para mí Sea Para revertir En bien A los demás Por ahí Yo creo que eso Le agradó A Dios Mucho ¿Verdad? Le agradó a Dios Y le concilió la sabiduría Y tantas cosas ¿Verdad? Que también le dio ¿Verdad? Porque Salomón No pidió para sí Para su gloria O su bienestar Sino pidió por el bien del pueblo Para poder gobernar Al pueblo de Israel Pues bien Y nosotros ¿Qué pediríamos? Yo creo que hoy Tenemos una buena pista En el Evangelio ¿Qué es lo que Lo que tenemos Que pedir? Realmente sería Lo único Que hay que pedir Lo que tendríamos Que pedir es El reino de Dios Luego nos lo dice Jesús A veces es que nosotros No entendemos eso Del reino de Dios Pero Jesús nos lo dice Bien claro El reino de Dios Es un tesoro Escondido Escondido porque Muchas veces No es tan claro Para nosotros Pero es un tesoro Es lo más valioso Que podemos tener Es tan valioso El reino de Dios Que Si alguien lo encontrara Vendería todo Para comprar ese terreno O vendería todo Para comprar las perlas finas El reino de Dios Es lo más precioso Lo que pasa es que nosotros Nos atoramos Y empezamos a pensar ¿Y qué es eso del reino? ¿Qué será el reino de Dios? En estos días Estamos leyendo La segunda lectura El capítulo 8 De la carta A los romanos De San Pablo Yo les invitaría Que lo leyeran Aunque va a ser Un poquito complicado Porque es un capítulo Que se las trae Pero realmente Es interesante Porque nos habla Realmente De lo que Dios Hace en el hombre Cosa que nosotros Todavía Medio intuimos Pero realmente No vivimos O no vemos con claridad Es el reino de Dios En el hombre Lo que hace Cambiarlo completamente ¿Y qué nos dice San Pablo? Y hoy San Pablo Nos da Dos pequeñas ideas Dos pequeñas perlitas Para que entendamos Algo De lo que es El reino de Dios El reino de Dios Es Amar A Dios Y fíjense Esas dos cositas Que nos está diciendo San Pablo La primera Muy sencilla Hermanos Ya sabemos Que todo Contribuye Para bien De los que aman A Dios Todo Contribuye Para bien De los que aman A Dios Que bueno Si amamos a Dios Si Dios Reina en mi vida Todo va a contribuir Para mi bien Para mi bien Y eso no es algo tan Evidente Eso nos ha de pensar Verdaderamente Muchas veces Estamos sacándole el cuerpo A un problema A una circunstancia A una dificultad Y andamos Y andamos como esquivando Situaciones Para sentirnos Lo mejor posible Y sin embargo El Señor Nos invita A más bien A recibir Todo lo que va a venir En tu vida Porque todo Todo eso Si tú amas a Dios Si tienes a Dios En tu corazón Va a contribuir Para tu bien ¿Verdad? Dice que San Ignacio de Loyola Que dentro de poco Vamos a celebrar Su fiesta Decía que Ante cualquier Problema Dificultad Situación Difícil Que le aconteciera Solo tenían Que darle Cinco minutos Cinco minutos Para asumir El golpe Y después Iba a entender Aceptar Asumir Que eso Iba a ayudarle Para su bien Iba a volver A la paz A la armonía Y al equilibrio Que bueno sería Que nos pasara A nosotros Que solo en cinco minutos Pudiéramos tener Y asumir Las cosas negativas Que tantas veces Nos pasan Pero cuando amamos A Dios Podemos Podemos ir viendo Que Dios hace Ese cambio En nosotros Para poder Entender Que todo Nos conduce Al bien Ajá ¿Será que todo Nos conduce Al bien? Claro El mal Que buscamos Si yo lo busco No será tan bueno Así que a lo mejor No tenemos que buscarlo Por eso Tenemos que tener A Dios En el corazón Para los que aman A Dios Todo les conduce Para el bien Y la segunda cosita Que nos dice San Pablo Realmente también Nos ayuda a entender Esa obra Grandísima De Dios Para los hombres Su reino En nosotros ¿Qué hace Dios en nosotros? Fíjense lo que nos dice En efecto A quienes Conoce de antemano Yo no sé Si a alguien Lo desconoce Dios Yo creo que no A quienes Conoce de antemano Los predestina Para que Reproduzcan En sí mismos La imagen De su propio hijo A fin de que sea Él sea El primogénito Entre muchos hermanos A quienes Predestina Los llama A quienes Llama Los justifica Y a quienes Justifica Los glorifica Fíjense que Parece como Un juego de palabras Pero que sencillo Nos dice San Pablo Algo Que de verdad A nosotros Nos debe ayudar En la vida Dios Si tú te dejas Te va a llevar A la gloria A la salvación Es solo Dejarnos Llevar por Dios Es solo Ponernos En esa actitud De dejarle Obrar Porque Dios No falla Dios obra Y realiza La salvación Para nosotros Y para los demás Él Avanza En el bien Y nos lleva Hacia lo bueno Si Fíjense como nos Invita San Pablo A ir viendo Esos grados Primero que nos Predestina Primero que nos Conoce Verdad Nos conoce Dios De verdad Verdad A cada uno Por su nombre Segundo que nos Predestina No quiere decir Que nosotros Somos marionetas Que hacemos Lo que Dios Quiere No, no Predestinar Es que nos Destina A algo Pero está La libertad Yo puedo decir Que si Puedo decir Que no Él nos llama A la salvación O como dice San Pablo A reproducir En nosotros La imagen De Jesús Y eso Es la clave Ser Y vivir En el reino De Dios Es justamente Esto Intentar reproducir A Jesucristo En nuestra vida Y así Nos sigue diciendo Que a los que Predestina Los llama Porque Dios No pasa por encima De mi voluntad Sino que busca Mi cooperación Dios que te creo Sin ti No te salvará Sin ti Y busca que yo Diga sí A ese proyecto De salvación Porque si le dijo Que sí Él avanza Abre las puertas Y los caminos Transforma vidas Y nos da Una vida nueva Y así A los que llama Dice San Pablo Que los justifica Justificar Significa Santificar Hacernos justos Hacernos santos Verdaderamente Dios Obra En nosotros La santificación Cuando le damos Chance Cuando le abrimos Las puertas De nuestra vida Pero tenemos Que abrírselas No cerrarlas Y por último Dios nos glorifica ¿Verdad? Llegamos a su gloria A la salvación A la plenitus Fíjense La obra La obra De Dios Que transforma Nuestras vidas Por eso Él es un tesoro Escondido Que muchas veces No lo encontramos No lo descubrimos No está claro En nuestra vida Pero cuando lo aceptamos Lo dejamos Entrar en nuestra vida Intentamos reproducir En nosotros A su Hijo Jesús Se hace Esa obra De santificación Y de glorificación En nosotros Realmente Estamos llamados A algo Inmensamente Hermoso Que vivamos No pensando En nuestra realidad De pecado Y de situación Muchas veces Nuestros hermanos evangélicos Solo se fijan En esa realidad Que es cierta Y es real Pero no estamos Llamados A ser pecadores Estamos escogidos Y predestinados A reproducir A Jesucristo Y a ser santos Y la obra de Dios Se hace Sin pausa Hacia adelante El tesoro Escondido Es Él Es Jesucristo Es dejarlo Vivir en nosotros Y es recibirlo En esta mesa Porque Él Obra Esa obra De hacernos Hombres Y mujeres Nuevos Que así sea Amén Y confesamos Nuestra fe En el Señor El que transforma Cambia nuestras vidas Y nos hace Hombres y mujeres Nuevos Confesamos Nuestra fe En su obra Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Creo en Jesucristo Por lo que Hace En el Espíritu Sama Nacido De Santa María Bajo el poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Y presentamos al Señor Nuestras peticiones Por la iglesia Que hoy Celebran La jornada Mundial Dedicados A los abuelos Para que sea Cada vez Más Un hogar Acogedor Para los abuelos Y los ancianos Oremos Al Señor Por los ministros De la palabra Y por los que Presiden La iglesia De Dios Para que sean Buenos Anunciadores De su reino Y testigos De su presencia En el mundo Oremos Al Señor Te lo pedimos Señor Por la familia Para que unidas En el amor Cuiden con afectuosa Generosidad A sus mayores Confortándolos En su ancianidad Y nunca Los abandonen Ni los olviden Oremos Al Señor Te lo pedimos Señor Dios Nos invita A reproducir En nuestra vida La imagen De su Hijo Para que en nuestras Comunidades Surjan Personas Que reproduzcan Con más Fidelidad Los pasos De Jesús Oremos Te lo pedimos Señor Pedimos al Señor Por las familias Hoy Aquí en la diócesis Tuvimos El sínodo De las familias Y pidiendo Por la pastoral Familiar Para que todos Comprendamos El valor De la familia Y cada día La iglesia Cada uno De nosotros Luchemos Y trabajemos Por mejorar Ayudar A las familias De nuestras comunidades Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y pedimos Sobre todo Los devotos Del Santo Cristo Que en estos días Están haciendo la novena Que están de peregrinación Para que lleguen Con bien Para que tengan Buen tiempo En sus peregrinaciones Y para que verdaderamente Tengan ese encuentro Con Cristo Que es el tesoro Escondido Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto Señor Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino De amor Junto a los hombres Venimos a ofrecer La alegría La alegría Y el dolor Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Con amor Eterno Venimos a ofrecer Lo que somos Y queremos ser Tú estás presente En nuestro caminar Por eso queremos Celebrar Con María Que harás el milagro Señor Que harás el milagro Otra vez Que harás el milagro Señor Que harás el milagro Otra vez Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estos dones Que tu generosidad Ha puesto en nuestras manos Y concédenos Que este sacrificio Santifique Toda nuestra vida Y nos conduzca A la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque manifestaste Admirablemente Tu poder No solo al socorrer Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino al prever El remedio En la misma debilidad Humana Y así De lo que fue Causa de nuestra ruina Hiciste el principio De nuestra salvación Por Cristo Señor Por Cristo Señor nuestro Por Él Los ángeles Cantan con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santa es el Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él vive, Él vive, Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos reúna en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, Francisco, con nuestros obispos, Mario, Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre Santo, a todos nuestros hermanos difuntos, a todos aquellos a los que recordamos en esta Eucaristía. El Padre Stephen, Monseñor Raúl, Fray Néstor, Luis Manuel, John, y aquellos que tenemos en nuestro corazón, admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y unidos en la fe, pedimos al Padre aquello que necesitamos, sobre todo, que se haga su voluntad en nosotros, que verdaderamente Él que nos llama, escuche nuestro sí, y que haga su obra de santificación, de redención en cada uno de nosotros, para que así el mundo encuentre la paz, la alegría, y el don de Cristo, que su reino llegue a nosotros, todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos, la paz de Cristo resucitado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Es una palabra tuya. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar Señor, lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar Señor. Y entonar cantos de alabanza y proclamar tus grandes maravillas y entonar cantos de alabanza y proclamar tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa. 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 No sino duro o ilolador, la belleza de tu casa. Pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabes, por los siglos de los siglos, amén. Oremos. Oremos. Señor, que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable de tu amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Llenos de la alegría del Señor, podemos ir en paz. Amén. 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 Ven con nosotros al Caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al Caminar, Santa María, ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén